¿Por qué nos pasan estas cosas, hija? Tú también estás agotada. No hay nada que podamos hacer. Siempre estaba de pie. No sé qué le pasó. Es una enfermedad dura y complicada. Pero somos una familia. Lucharemos y lo vamos a solucionar juntos. No te preocupes. También lo sabías, ¿verdad? ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron ocultarme algo como esto? No debería saberlo yo también. Nos lo hizo prometer. No quería que se preocupara. Daría mi vida por él, Jenger. No basta con no preocuparme. Si lo hubiera sabido, podría haber estado a su lado. Tres días, Jenger. Tres días, Nedim. Tres días completos. Le robé su salud. Fueron tres días que le robé toda su vitalidad. Tal vez tres días que valían todo. Yo le robé tres días en los que podría tener la oportunidad de ser tratado sin espera. Entonces, me enfado con él o con ustedes. ¿O debería enfadarme conmigo misma por no entenderlo a tiempo? ¿A dónde vas, señora? Voy a la mansión por ropa de Yaman. Déjeme acompañarla. No hay necesidad, Jenger. Yo puedo llevarte. No. Solo quiero estar sola. Maldita se jertear y pagar todas las faltas de respeto una a una. Pero muy pronto te encararás a mis pies. Los exámenes que le hicimos muestran que el hígado del señor Yaman está muy grave, señora. Ahora, no hay otra cosa que hacer más que un trasplante. El hígado del señor Yaman está muy grave, señora. Necesito fuerzas para Yaman y para mí también. Necesitamos fuerza para esto. y si le pasa algo a Yaman. No. No sé qué haría. 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 Gracias.